Llamadme Ismael. Años atrás, no importa cuánto hace exactamente, con poco o ningún dinero en mi bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que podría navegar por algún tiempo y visitar la parte acuática del mundo. O eso es lo que quise hacer creer. Años atrás, no importa cuánto hace exactamente, con poco o ningún dinero en mi bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra.